En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Demos un saludo a Nuestra Señora, fiel amiga y fiel intercesora. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Consagrarse a la Virgen María. Vamos a desarrollar nuestro tema en dos partes. Primero vamos a hablar, en general, de lo que significa, de lo que es, y de lo que no es, consagrarse. Y en la segunda parte, vamos a hablar específicamente, de por qué algunos grandes santos, como Luis María Grignón de Montfort, hablaron de consagrarse a la Virgen. Al principio puede parecer extraño, incluso, algunas personas pueden pensar que hay como una tensión, como una especie de enfrentamiento, como si le estuviéramos dando importancia a María por encima de Cristo. Por supuesto, no es así. Entonces, esas son las dos partes. Recuerden que, como de costumbre, es buena idea que ustedes tomen algunos apuntes. Eso le ayuda a uno a estar un poquito más concentrado y a seguir la secuencia de lo que se va exponiendo. Entonces, empezamos con la primera parte. Hablar de consagración, consagrarse. ¿Qué significa consagrarse? Entonces, aquí hay que hacer una aclaración muy importante, mis amigos. Lo que significa consagrarse en sentido propio y lo que significa consagrarse en sentido amplio. El sentido propio es también el que a veces llamamos sentido estricto. Sentido estricto. Aprendamos primero esa diferencia entre sentido estricto y sentido amplio. Tomemos una palabra, la palabra papá. Una palabra muy bella, papá. En sentido estricto, ¿a quién debemos llamar papá? Pues a quien ha engendrado hijos. Por ejemplo, tiene su esposa, tiene su familia. Ese es un papá en sentido estricto. Pero a veces hay estudiantes, por ejemplo, que dicen, Ese profesor es un papá. En ese caso, ellos no están diciendo que ese profesor los engendró a ellos, como si fuera el papá biológico. Sino más bien, que tiene algunas características, tiene una manera de ser, que uno lo puede identificar como es un papá. Es decir, por comparación, por analogía. En ese caso, hablamos de un sentido amplio. Papá en sentido estricto, el que engendró hijos en una mujer. Papá en sentido amplio, el que tiene algunas características. Entonces, esa es la diferencia entre sentido estricto y sentido amplio. Ahora vamos a aplicar esta diferencia. Vamos a aplicarla en el caso de una consagración. ¿Qué significa una consagración en sentido estricto? Pues vámonos a la raíz de las palabras. Esta parte de nuestra predicación yo creo que es muy bonita. Vámonos a la raíz de las palabras. Cuando nosotros decimos consagrar, esa palabra tiene que ver con lo sagrado, que en latín se dice sacrum, consagrar, tiene que ver con lo sagrado. Es algo así como llevar a lo sagrado, acompañar a lo sagrado. Entonces, diremos, consagrarse en sentido estricto, en sentido propio, es separarse o separar algo para Dios. Vamos a dejar esta definición. Consagrarse es separar algo o alguien para Dios. ¿Por qué entra Dios aquí? Muy sencillo. Porque Dios es el santo. Y aquello que hace referencia a Dios, lo llamamos sagrado. Por eso, consagrarse en sentido estricto quiere decir separarse para Dios. lo que está separado para Dios. Pensemos, por ejemplo, en lo que es un cáliz. El cáliz que utilizamos en la Santa Misa. Pensemos lo que es un cáliz. El cáliz está separado para el servicio de Dios. Jamás se nos ocurriría. Dios nos libre. Jamás se nos ocurriría utilizar un cáliz para otra cosa. No, está para Dios. Ese cáliz no es para tomar agua. No es para tomar ningún otro líquido. Ese cáliz es solamente para el servicio de Dios. Eso es lo que significa consagrado en sentido propio. Lo mismo podemos decir de un altar. ¿Cómo sentimos de dolor cuando las cosas sagradas se utilizan para lo que no es? Por ejemplo, en algunos países de Europa ha disminuido tanto, pero tanto, la población cristiana, católica, que las iglesias quedan vacías, sin uso. Nadie va. Son edificios que parece que se van a caer por descuido. Y a veces vuelven a esas iglesias, bibliotecas, cafeterías, salas de baile. No estoy exagerando. ¿Uno siente tristeza? ¿Ver una iglesia, un templo, que estuvo dedicado, que estuvo consagrado al servicio de Dios, verlo convertido en un restaurante o en una biblioteca? De paso es bueno que aprendamos esa palabra. Cuando algo que está sagrado pierde ese carácter o es invadido por otro uso, muchas veces se utiliza la palabra profanación. Ha sucedido una profanación. y aunque a veces las diócesis dan explicaciones y dicen mira, es que ya no se podía utilizar, nos tocó vender ese edificio, uno, de todas maneras, seamos sinceros, uno siente dolor, uno siente que es un pesar que eso haya sucedido. Entonces, eso es lo que significa consagrarse en sentido propio. ¿Qué es lo consagrado? ¿O quiénes son los consagrados? Son aquellos que se han separado, han sido separados para Dios. Bueno, ahora pasemos al otro sentido de consagración. ¿Qué quiere decir consagrado en sentido amplio? Porque ya vimos que las palabras muchas veces tienen sentido estricto y sentido amplio. Entonces, ya vimos que era en sentido estricto consagrarse, ser separado, reservado, separado significa aquí reservado para Dios. Bueno, si esto es así, ¿qué es el sentido amplio? Entonces, decimos lo siguiente para quienes están tomando apuntes. Consagrarse en sentido amplio significa dedicarse a algo con particular entusiasmo o con particular constancia. Por ejemplo, es posible que algún hijo de ustedes o alguna hija esté estudiando porque le gusta estar estudiando algún instrumento, flauta, por ejemplo, o la batería o el violín y ese hijo tuyo pasa horas, horas pasa practicando su violín y entonces tú le cuentas a un amigo o a una amiga y dices no, él está consagrado a su violín. ahí estamos utilizando la palabra consagrado en sentido amplio. Lo que queremos decir con eso es que esa persona está empeñada, está dedicada con bastante constancia a eso. Eso es lo que significa consagrado en sentido amplio. Bueno, ahora que tenemos esta parte lo que acabamos de explicar consagrado en sentido estricto, consagrado en sentido amplio, esta parte podemos decir que es la parte lingüística, es la parte del significado de las palabras. Ya creo que quedó clara. Ahora vamos a una segunda partecita. Hablemos de nosotros los seres humanos. ¿Cómo funciona un ser humano? Qué pregunta tan rara. ¿Cómo funciona un ser humano? El ser humano funciona tomando decisiones. ¿Cuál es la forma de tu vida? Es fácil de responder. La forma de tu vida es la forma de tus decisiones. Cuando tú has tomado buenas decisiones, tu vida seguramente tiene una forma bella y te sientes en paz contigo mismo, tomaste buenas decisiones. Cuando una persona ha tomado malas decisiones, poco a poco su vida se le convierte en una carga, en una amargura. Y la misma persona seguramente irradia esa amargura. Tomó malas decisiones. Pero nosotros ¿cómo tomamos decisiones? Nosotros tomamos decisiones porque tenemos intenciones. Es decir, una persona por ejemplo dice yo necesito despertarme más temprano todos los días. ¿Por qué dices eso? Porque yo quiero aprender bien el inglés y entonces estoy tomando unos cursos por internet pero el día no me alcanza. Si yo me acuesto muy tarde y me levanto muy tarde entonces el día no me alcanza. entonces la persona toma una decisión esa decisión ¿por qué la tomó? Porque tiene una intención quiere mejorar su nivel de inglés o quiere hacer ejercicio porque quiere estar en mejor estado físico ha tomado una decisión porque tiene una intención si nosotros lo pensamos hay decisiones que son podríamos decir triviales sin mayor importancia pero también nosotros vamos tomando decisiones que a veces son muy trascendentes estoy seguro que muchos de ustedes en un momento dado tuvieron que tomar una decisión difícil voy a irme a los Estados Unidos esa no fue una decisión fácil seguramente fue una decisión difícil o tal vez tomó una decisión habrá dicho alguna de estas damas que nos acompañan hoy pues si me voy a casar con ese hombre en el momento en el que ella toma esa decisión ya eso no es una cosa trivial no es algo superficial es algo que va a afectar el resto de tu vida entonces entonces nosotros tomamos decisiones de acuerdo con las intenciones y hay decisiones que son muy profundas y que tienen grandes implicaciones pero ahora profundicemos un poco más y démonos cuenta que cuando uno realmente quiere algo uno empieza a tomar no una decisión sino una serie de decisiones un gran santo de nuestra iglesia que santo tomás de aquino dice que las decisiones son como los pasos es decir como cuando tú vas a un lugar cada paso te va acercando a ese lugar tú vas tomando una serie de decisiones porque quieres llegar a un lugar entonces tú tomas una serie de decisiones para decir por ejemplo en el caso de lo que dijimos del inglés tú no vas a estudiar únicamente una mañana tú vas a tener que estudiar muchos días son como muchos pasos que tienes que dar pero tú perseveras en tu decisión ¿por qué? porque para ti eso es importante entonces uno toma decisiones y uno toma series de decisiones cuando una persona se convierte por ejemplo empieza a tomar una serie de decisiones que son muy bellas la persona que se convierte toma una serie de decisiones hermosas por ejemplo dice yo no puedo seguir frecuentando tales lugares yo no puedo seguir yendo allá no me hace ningún bien la persona toma otra decisión y dice pues yo voy a visitar al señor en la iglesia voy a hacerle una visita al sagrario y toma otra decisión voy a leer la biblia voy a tomar la palabra de dios en mis manos que está haciendo esa persona está tomando una serie de decisiones y esa serie de decisiones tienen un propósito realmente quiere vivir su conversión otras personas toman otra clase de decisiones por ejemplo hay gente que dice pues yo quiero ser millonario quiero tener mucho dinero para tener mucho dinero no basta una decisión va a tener que tomar muchas decisiones y a veces las decisiones que las personas toman son decisiones son decisiones que a uno lo ponen triste porque la persona está obsesionada con su dinero y entonces dice voy a hacer dinero como sea tal vez se mete al narcotráfico tal vez se mete al contrabando tal vez estafa a alguien porque lo que le interesa es hacer dinero te das cuenta esa persona está tomando una serie de decisiones al servicio de algo ahí es donde está el punto que uno toma decisiones al servicio de algo o de alguien por ejemplo la persona que quiere dinero dinero y dinero empieza a tomar todas sus decisiones alrededor alrededor de eso que quiere eso es lo que está en el centro de su corazón yo lo que quiero es dinero pero mira tú podrías ayudar a tu hermanito que tiene condiciones especiales necesita que tú lo ayudes no tengo tiempo para hermanitos yo necesito mis negocios yo necesito dinero y aquí es donde conecta esto que estamos diciendo con la palabra consagración podemos decir que esa persona se ha consagrado simplemente a su dios dinero está como consagrado al dinero y lo único que le interesa es hacer dinero entonces aquí llegamos a una frase muy importante y es que el corazón humano siempre termina entregándose ahí estoy viendo los que están tomando sus apuntes muy bueno el corazón humano siempre termina entregándose a algo o a alguien entonces alguien le entrega su vida al trabajo o a la plata o al sexo o a la droga o entrega su trabajo a la política hace poco me comentaban de una señora aquí en Colombia creo que es una buena mujer y ella mira la política como una especie de consagración repito es una buena mujer tiene buenos principios yo he leído varias cosas de ella de hecho es senadora en este momento aquí en Colombia y yo le pregunté a una persona que la conoce bien le dije bueno y esta senadora ella es casada es soltera que es ella porque uno ve todo lo que ella le entrega a su trabajo y entonces me dijo esta amiga común amiga de la senadora y amiga mía me dijo la verdad es que ella mira su servicio en la política como una especie de consagración esa es la manera como ella ve las cosas o sea ella está consagrada pues a su servicio social y está entregada a eso entonces mira uno toma decisiones porque tiene intenciones y uno toma series de intención series de decisiones porque uno tiene unas metas pero lo que a veces uno no queda en cuenta es que esas metas cuando tienen tanta pero tanta importancia esas metas se convierten como en un señor para ti es decir empiezan a ser señores de tu vida eso es lo que tenemos que caer en cuenta acá entonces puede decirse que hay personas que están consagradas que están dedicadas a eso y precisamente Cristo nos dice en algún lugar del evangelio esta frase ojalá la encuentres ahí la puedes buscar por internet o tal vez recuerdas el pasaje Jesús dijo los hijos de las tinieblas son más astutos en sus cosas que los hijos de la luz ay que frase tan dolorosa es decir que la gente que está dedicada por ejemplo a que yo necesito necesito implantar el aborto necesito piense usted en una persona como George Soros que a toda costa quiere inyectar el aborto en todos los países es un hombre que tiene cerca de 90 años y está dedicado a eso él tiene que llevar sus ideas que incluyen aborto y que incluyen matrimonio homosexual y que incluyen y que incluyen divorcio y que incluyen que los niños son del estado este hombre está dedicado a eso y Cristo dice los hijos de las tinieblas a veces son más astutos que los hijos de la luz como quien dice le ponen ellos más empeño oiga eso le ponen ellos más empeño a sacar adelante sus metas que son metas de corrupción le ponen más empeño ellos a eso que nosotros a trabajar por la gloria de Cristo por la extensión del reino de Dios por el triunfo del corazón inmaculado de María es una vergüenza nuestra porque ellos toman sus decisiones así como una máquina sigo 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 y sigo y nosotros a veces somos tan inconstantes yo creo que es una vergüenza que en las cosas de Dios nosotros seamos inconstantes mientras que los servidores de las tinieblas parece que fueran absolutamente regulares y absolutamente perseverantes en sus asuntos yo creo que eso tiene que preocuparnos pero hay gente que realmente se ha dedicado al servicio de Dios esa gente existe también por ejemplo tenemos el caso del apóstol Pablo como firmaba sus cartas alguna vez lo comentamos allá nuestros encuentros ya he hecho de menos nuestros encuentros en persona nosotros comentábamos sobre San Pablo y decíamos de Pablo como firmaba él sus cartas él firmaba con estas palabras Pablo esclavo de Cristo que significa esclavo esclavo significa yo no tengo más señor que Cristo esclavo significa el que manda en mi vida es Cristo esclavo significa la voluntad de él es la que a mí me importa esclavo que significa significa finalmente estoy consagrado a Jesucristo eso es lo que significa estoy consagrado a Jesucristo entonces cuando hablamos de este tema precioso de la consagración debemos pensar si nosotros tal vez tenemos otros dioses el primer mandamiento de la ley de Dios dice no tendrás otros dioses delante de mí si nosotros tenemos otros dioses hay otra persona que utilizó la palabra esclavo o mejor dicho esclava esa es María Dulé en griego quiere decir la esclava aquí está la esclava del Señor la palabra esclava es una palabra muy fuerte y es una palabra muy fastidiosa claro en nuestro en nuestro mundo actual es muy fastidiosa en un país como Estados Unidos hablar de la esclavitud es hablar de tantas cosas tan tristes y tan humillantes que la gente dice eso tiene que quedar en el pasado pero nosotros sabemos que hay un sentido positivo de la palabra esclavo cuál es ese sentido positivo mira la palabra esclavo tiene un sentido muy bello cuando significa Dios es mi Señor Él es mi Señor pero esclavo es una palabra muy fuerte porque realmente el que dice la palabra esclavo está diciendo no sólo que Dios es mi Señor está diciendo está diciendo Él y sólo Él es mi Señor entonces tenemos dos ejemplos preciosos en la Sagrada Escritura Pablo decía yo soy esclavo de Cristo María decía yo soy esclava del Señor y ellos en ese sentido tenían una consagración consagración en sentido estricto una verdadera consagración a Dios eso es lo que ellos tenían bueno ahí termina nuestra primera parte de qué hemos hablado hemos hablado de consagrarse y qué es lo que hemos dicho básicamente pues hemos dicho que consagrarse es reservarse para es dedicarse a si es en sentido estricto es una dedicación total si es en sentido amplio pues decimos que una persona está muy dedicada a algo o a alguien bueno ahora entramos en la segunda parte dijimos que eran dos partes vamos para la segunda parte y esa segunda parte es y entonces qué debemos entender por consagrarse a María por supuesto a ver entendámonos si ella dice que ella es la esclava del Señor si ella dice que ella es esclava del Señor es evidente que nosotros no vamos a hablar de consagración a María como una especie de oposición a consagrarse a Dios claro que no entonces lo primero que hay que decir es que consagrarse a María se entiende en un sentido amplio en un sentido amplio nosotros hablamos de consagrarse a María vamos a dar esta definición tal vez es la frase más importante de esta charla la frase más importante consagrarse a María es escoger a María y sabernos escogidos por María escoger a María y sabernos escogidos por María bueno pero escogerla para qué y sabernos escogidos por ella para qué completamos la frase consagrarse a María es escoger a María y sabernos escogidos por María para vivir como ella nuestra entrega al Señor esa es la definición mis hermanos que es consagrarse a María no es reemplazar a Dios claro que no no digamos tonterías consagrarse a María es escoger a María y sabernos los escogidos por María para hacer de nuestra vida una entrega total al Señor para entregar nuestra vida de una manera plena de una manera total al Señor eso es lo que entendemos por consagrarse a María y cómo la escogemos en qué sentido la escogemos aquí vienen cinco palabras para que también las escribas por favor cinco palabras importantes no las pierdas cómo escogemos a María la escogemos como ejemplo como madre como amiga como maestra y como intercesora eso toca escribir rapidito repito escoger a María que significa la escojo como ejemplo como madre como amiga como maestra y como intercesora tercera vez que repito y ya no repito más tercera vez que repito ejemplo madre amiga maestra intercesora y ahora vamos a explicar estas cinco palabras porque hemos dicho consagrarse a María es escoger a María y sabernos escogidos por ella para hacer de nuestra vida una entrega a Dios una perfecta entrega a Dios o sea que la finalidad no es ella si la finalidad fuera ella estaríamos cambiando a Dios la estaríamos tratando como si ella fuera una diosa no la primera que rechaza eso es ella ella es la primera que rechaza eso ella lo que quiere es toda la gloria para Dios entonces amados hermanos que bien que bien esto entonces consagrarse a María es escoger a María y sabernos escogidos por ella para hacer de nuestra vida entrega a Dios y como escogemos a María la escogemos de cinco maneras que ya hemos repetido y vamos a explicarla ahora uno por una que significa escoger a María como ejemplo ¿qué es un ejemplo? un ejemplo es como un modelo que trae luz que aclara algo cuando nos están explicando cosas complicadas casi siempre utilizan ejemplos mira te voy a dar un ejemplo dice la gente mira te voy a dar un ejemplo el ejemplo ¿para qué es? para que tú veas con claridad entonces ¿cómo es María como ejemplo? María como ejemplo ¿cómo es? María como ejemplo es la que nos permite ver con claridad ¿ver con claridad qué? mira ver con claridad el Evangelio ¿qué es lo que se ve en María? el Evangelio todo lo que Cristo predicó las bienaventuranzas lo que Cristo predicó la llegada del reino de Dios lo que Cristo predicó nuestra relación de amor y obediencia con Dios Padre eso es lo que se ve en María por eso ella es el ejemplo de hecho se ve tan claramente el Evangelio en ella es tan claro pero tan claro el Evangelio en ella que nosotros podemos decir que ella es como Evangelio vivo les confieso que esa es una de las frases que más me gusta decirle a ella tú eres Evangelio vivo y en ese sentido María Santísima se convierte en una tremenda señal de esperanza en la medida en que es ejemplo ¿quieres saber por qué? María se convierte en una gran señal de esperanza porque a veces el Evangelio es difícil de vivir no nos digamos mentiras esto no es fácil vivir el Evangelio no es fácil pero aquí se trata de María y a ella tampoco le resultó fácil pero lo vivió entonces si María vivió el Evangelio es como que ella con su corazón con su rostro con su ejemplo nos está diciendo fíjate que si es posible mira que si se puede María nos está diciendo mira que si es posible entonces cuando nosotros escogemos a María como ejemplo lo que estamos viendo en ella es que el Evangelio es posible podemos decir que ella está vestida del Evangelio ella nos muestra el Evangelio hecho realidad el Evangelio vivo por eso la primera de las cinco palabras que hemos dicho ella la escogemos como ejemplo a todos nos hace mucho bien a los hombres nos hace mucho bien ver a María como ejemplo porque inmediatamente nos habla ya no solo del Evangelio sino nos habla del valor las virtudes y las fortalezas de la mujer por eso cuando nos acercamos a María realmente encontramos en ella algo precioso realmente encontramos en ella nosotros los varones encontramos lo que significa una mujer un varón que esté realmente mirando a María como ejemplo y que aprenda a quererla yo digo es muy difícil que esa persona después vaya a tratar a la mujer como si fuera una cosa María es mujer María muestra el esplendor de la feminidad de hecho en María brilla el ser femenino por algo dijo Isabel bendita tú eres entre todas las mujeres esa es María como ejemplo segunda palabra María es madre nosotros en toda consagración a la virgen afirmamos de ella que es madre madre en qué sentido decimos en la iglesia católica madre en el orden de la gracia qué significa esa frase pues significa dos cosas primera no se nos olvide que nosotros somos fruto de su ofrenda a ver qué tenía María en esta tierra básicamente lo que ella tenía era Jesús su hijo ella tenía a Jesús y ella entregó a Jesús ella dejó ir a Jesús ella no retuvo a Jesús y pregúntale a una mamá lo que significa entregar un hijo entonces nosotros hemos llegado a la salvación por Cristo eso está totalmente claro dice un canto carismático no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en él por supuesto que somos salvos en Cristo pero Cristo fue entregado Cristo fue entregado por María y fue entregado durante toda la vida de Cristo piensa esto piensa esto piensa que Cristo cuando estaba recién nacido ya María lo entrega en qué sentido pues llegan los pastores y ahí está ella presentando su hijo como diciendo es que no es solo mío es que es de todos es que es de todos ella está entregando a su hijo y qué opinas luego en las bodas de Caná con quién estaba Jesús en las bodas de Caná el evangelista Juan nos explica muy bien eso está en el capítulo segundo de San Juan y Juan nos explica muy bien dice estaba Jesús con sus discípulos y en esa boda estaba también María de alguna manera Juan está presentando ahí la situación de María que ya había entregado a su hijo ya le estaba en su apostolado estaba con sus discípulos entonces María entrega a Cristo y la entrega que María hace de Cristo es la fuente de nuestra salvación la fuente de nuestra salvación ella es madre del salvador por eso la llamamos madre nuestra en el orden de la gracia porque ella hizo una ofrenda una ofrenda ella entregó Catalina de Siena dice nadie la obligó ella entregó y esa entrega no fue fácil así como una mamá cuando tiene que hacer grandes sacrificios para que sus hijos tengan vida María hizo grandes sacrificios para que nosotros tuviéramos vida y en ese sentido todos nosotros nos identificamos con aquel discípulo amado que al pie de la cruz escuchó estas palabras ahí tienes a tu madre esas palabras fueron en primer lugar para aquel discípulo amado pero esas palabras cuando uno reflexiona en todo esto uno dice esas palabras son también para mí la segunda razón por la que María es madre nuestra en el orden de la gracia es porque María quiere ver crecer a Cristo claro toda mamá y si María quiere ver crecer a Cristo yo te hago una pregunta una pregunta que te va a sonar muy rara ¿de qué tamaño está Cristo en tu vida? ¿tienes un Cristo pequeñito que no has dejado crecer? a veces tenemos un Cristo pequeñito y no lo dejamos crecer ¿por qué? porque queremos seguir mandando nosotros queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera yo manejo mi plata o lo que dicen las abortistas mi cuerpo mi decisión yo manejo mi cuerpo yo veré qué hago con mi cuerpo yo veré qué hago con mi tiempo yo veré qué hago con mis amigos y supuestamente somos cristianos ¿qué quiere decir? pues ¿qué les voy a decir mis hermanos? que tenemos un Cristo pequeñitico ¿y qué quiere María? que es mamá de Cristo ¿qué quiere? que ese Cristo pequeñitico no se quede pequeñitico sino que crezca que crezca en nosotros entonces ella es mamá que quiere que nosotros crezcamos pero para decirlo mejor que Cristo crezca en nosotros porque ese es nuestro verdadero crecimiento luego leen por favor Efesios capítulo 4 donde dice San Pablo hay que llegar a la estatura de Cristo a la estatura del hombre perfecto ¿y quién desea eso más que María? es una maravilla tercero María es amiga ¿qué queremos decir con la amistad? a veces nuestro mundo entiende la palabra amistad yo creo que como complicidad es decir el amigo es lo que a veces en inglés llaman body es ese que está ahí es ese que me acompaña es ese con el que yo cuento eso suena muy bonito pero a veces las cosas que se hacen con los amigos no le gustan a Dios y cuando las cosas que se hacen con los amigos no le gustan a Dios no deberíamos llamarlos amigos deberíamos decir son nuestros cómplices porque a Dios no le gustan muchas cosas que nosotros hacemos con nuestros amigos entonces una verdadera amiga un verdadero amigo como es verdadero amigo es el que busca mi bien ese es el verdadero amigo y porque llamamos a María verdadera amiga porque ella busca nuestro bien todos los pasajes de la escritura muestran eso recordemos por ejemplo ese pasaje tan hermoso yo vuelvo a las bodas de Caná oiga que mujer tan detallista que linda ella se da cuenta que que se va a dañar la fiesta porque se está acabando el vino y ella no quiere que pasen un mal rato los anfitriones ella no quiere que que haya un momento incómodo y que queden mal mira como esa amiga te das cuenta lo amiga que es ella quiere que le salga bien la fiesta a ellos mira que ella es amiga le dicen tu pariente Isabel ya tienes seis meses de embarazo el ángel no le dijo vaya vaya y ayude no le dijo no le tenía que decir eso ella es mujer inteligente y ella piensa esa prima mía Isabel es muy mayor esa prima debe estar debe estarla pasando mal allá se necesitan manos y que hizo ella se fue para allá esa es una amiga hay una frase muy bonita sobre la amistad que dice los amigos deben ser como la sangre cuando hay una herida no hay que llamarlos cuando uno se corta por ejemplo o se raspa la sangre no le pide permiso a nadie sino que ya está ahí en la herida pues así pasa con los verdaderos amigos María es verdadera amiga y María quiere los mejores bienes para nosotros yo digo estas palabras y dime si no me voy a acordar de ella cuando yo estaba tan metido en el mundo de la ciencia no es que sea malo el mundo de la ciencia pero yo cometí un error el pecado fue mío y es que yo realmente caí como en idolatría de la ciencia yo idolatraba el conocimiento científico y María María se las arregló para sacarme de esa idolatría me atrajo suave y potentemente poderosamente a la oración a la confesión porque yo no me confesaba a la comunión me atrajo María me sacó de la idolatría acuérdese lo que es malo no es la ciencia lo que es malo es la idolatría y ella me sacó de allá María es buena amiga lo saca uno de unos apuros terribles y de unos errores terribles por eso grandes santos como Luis María Griñón de Monfort han dicho que es prácticamente imposible que se condene un amigo de María un siervo de María no se puede condenar porque ella pelea por lo suyo ella pelea por sus amigos cuarto María es maestra ¿por qué decimos que es maestra? porque de sus palabras aunque son pocas aprendemos mucho a ver ¿cómo es un buen maestro? si un maestro habla mucho y se le entiende poco mal maestro si un maestro habla mucho 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 pero a la hora de la verdad dijo poco como que da y da vueltas pero dijo poco mal maestro ¿cuál es un gran maestro? el que hablando poco dice mucho esa es María las palabras de María en toda la Biblia no ocupan más de una página uy nos sobra espacio en una página en una página sobra para lo que ella dijo pero cada una de sus benditas palabras es una enseñanza es una enseñanza cada una de las palabras de ella entonces ella es maestra y hay que dejarse enseñar por ella además María enseña no solo con lo que dice María también enseña con lo que calla o sea es tan buena maestra que incluso en silencio enseña María enseña en el silencio y por eso debemos decir que queremos ser discípulos de ella y termino mis hermanos mencionando que ella es intercesora yo sé que ella intercedió en las bodas de Caná pero hay dos momentos que me parecen todavía más importantes al pie de la cruz ella no maldecía ella no renegaba no se quejaba que estaba haciendo lo mismo que hacía Jesús orar eso es lo que ella estaba haciendo lo que ella estaba haciendo era orar estaba intercediendo San Agustín reconoce hace poco celebramos la fiesta de San Agustín se acuerda la historia de San Agustín él tenía su mamita que se llamaba Mónica San Agustín decía que él era el hijo de muchas lágrimas por la intercesión que hizo Mónica que hizo la mamá entonces que quiere decir eso si eso dice Agustín de su madre Mónica Santa Mónica Santa Mónica la que queremos mucho oye pues debemos pensar nosotros y entonces una mamá tan pura tan bella tan santa como María ¿cuánta fuerza tendrá en sus oraciones? y es que además nosotros cada rato le estamos diciendo que ruegue ¿no? fíjate lo que decimos en el Ave María Santa María Madre de Dios ¿por qué le decimos Madre de Dios? porque es Madre de uno que es Dios Madre de Cristo Dios ruega por nosotros ¿qué le estamos diciendo? intercede ruega por nosotros pecadores ahora en esta necesidad que tenemos y en la hora de nuestra muerte si usted reza el Santo Rosario todos los días más de 50 veces cada día le estás diciendo a María no se te olvide rogar por mí cuando yo me esté muriendo no se te olvide rogar por mí no se te olvide rogar por mí entonces en dos días usted ha rezado 100 veces más de 100 veces pero dejemos 100 100 veces le ha dicho no se te olvide rogar por mí 100 veces entonces yo sigo haciendo multiplicaciones si una persona reza el Santo Rosario todos los días quiere decir que 18 mil veces en un año le ha dicho no se te olvide rogar por mí y si esa persona por ejemplo lleva 50 años rezando el Rosario entonces yo tengo que tomar 18 mil y tengo que multiplicarlo por 100 y dividir por 2 entonces ¿cuánto me da eso? eso me da 9 mil multiplicado por 100 900 mil 900 mil veces le has dicho a María no se te olvide pedir por mí pero como ustedes son gente fervorosa y ustedes llevan más de 50 años rezando el Rosario quiere decir que algunos de ustedes ya le han dicho un millón de veces a María ojo yo me voy a morir cuidado me voy a morir un millón de veces le has dicho ruega por mí y yo creo que ella tiene muy buena memoria y yo creo que ella cumplirá esa petición que tú le has hecho con estas cifras y estas multiplicaciones lo que te quiero decir es que fíjate que un cristiano que sea más o menos fervoroso le ha dicho a María Santísima más de un millón de veces más de un millón esas son bastantes más de un millón de veces le ha dicho ruega por mí y ella va a rogar va a rogar en el curso de nuestra vida y va a rogar cuando llegue la eternidad esa es María entonces consagrarse a María es escogerla a ella y por qué la escogemos a ella porque es ejemplo ¿por qué más? porque es madre porque es amiga ¿por qué más? porque es maestra porque es intercesora pero lo más hermoso es darnos cuenta que ella nos escogió a nosotros ¿en qué sentido? en un sentido general por la oración que hizo por nosotros pero también en un sentido especial cuando yo veo por ejemplo grupos así de católicos que dicen queremos consagrarnos a la Virgen ¿de dónde crees tú? ¿de dónde te crees tú que te ha venido ese deseo? ¿crees que es únicamente por tu bonita cara? yo creo que ese deseo te lo ha puesto el Espíritu Santo y a mí no me extrañaría que ella hubiera rogado al Espíritu Santo diciendo a esos pobrecitos hay que socorrerlos hay que socorrerlos esos esos pobrecitos hay que socorrerlos ella nos escoge yo por lo menos que no le vayan a disgustar mis palabras pero yo por lo menos siento que ella me escogió porque ¿por qué me sacó de ese mundo en el que yo estaba? pues porque ella me escogió entonces consagrarse a María es escogerla a ella es sentirnos escogidos por ella ¿para qué? para que nuestra vida sea una verdadera ofrenda a Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén